Hola, muy buenas tardes, gente preciosa, hermosa, los saludo en vivo y en directo de mi canal de YouTube, Pucreando con Fer. El día de hoy estamos a viernes 21 de junio 2024 desde este increíble y maravilloso planeta Tierra. Hoy les quiero platicar de esta increíble oferta, oferta de un producto maravilloso que la verdad ya la tengo yo y varios de mi familia. ¿Quieren saber cuál es? Antes que no, este es mi canal de YouTube. Suscríbanse, compartan, estamos a punto de llegar a los 54 mil, sí, 54 mil suscriptores, gracias a todos ustedes. Entonces, quédense conmigo, quiero enseñarles este maravilloso producto, quédense conmigo, comenzamos. El producto que les quiero mostrar es esta, les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijo. Es de Mercado Libre, es una aplicación que está realmente increíble, la está rompiendo, se están en Play Store, en Google Play, le ponen Mercado Libre y aquí está. Esta es una maravilla, la verdad es una aplicación que yo no pensé que tuviera tanto, fíjense, más de 100 millones de descargas. Está prácticamente en varios países, les ofrecen préstamos, está maravillosa, maravillosa. Entonces, viendo esta aplicación, acude a esta oferta de producto. Está en esta, esta, el Moto G3. Es una maravilla, vean todo lo que tiene. Moto G13 Dual SIM 128 GB, Greece Oxford 4 GB de RAM. Vean, vean la preciosura, es semi nuevo, lleva más de 10 mil productos, de 10 mil celulares de estos vendidos. Es una maravilla, vean, vean qué belleza. Está hermosísimo el diseño, está hermosísimo. Vean, vean nada más. Uf, belleza de belleza. Así que, tiene ahorita una oferta increíble, 1969 pesos mexicanos. Vamos a ver cuánto sería en dólares exactos para que los que estén vienden en otro país, porque también esta aplicación está en varios países. Aquí está. Aquí le vamos a poner, para que vean los dólares, mil 969 pesos mexicanos. Y vamos a ver cuánto, cuántos dólares son. Conviértemelo. 108, aquí está, 108.52 dólares. Baratísimo este celular, por todo lo que tiene. Y aquí lo más, lo más increíble es, llega gratis entre mañana, o sea, si lo pedimos hoy. Llega gratis entre mañana, aquí está, aquí está. Si lo pedimos hoy, llega gratis, aquí dice, entre mañana, sábado y el domingo. Entonces, si ustedes lo piden y totalmente comprobado, yo he comprado aquí muchísimas cosas. La verdad es una maravilla. Este, hay mensualidades, puede ser 24 mensualidades de 116 pesos. Este, vean las características del producto de belleza. Tamaño de la pantalla, 6.5 pulgadas. Y 162.67 milímetros por 74.66 por 8.19. Entonces, es más o menos considerado, aquí está, más o menos considerado grande. Memoria interna, 128 gigabytes. Cámara frontal principal, 8 megapíxeles. Cámara trasera principal, 50 megapíxeles. Desbloqueo, huella dactilar y reconocimiento facial. O sea, una maravilla. Marca Motorola, que para mí es el mejor celular en cuanto a la batería. Mis teléfonos, tengo muchísimos teléfonos desde que tengo uso de razón, que he usado Motorola. Línea Moto G, modelo G13, Dual SIM. Quiere decir que le pueden meter dos números celulares. Color gris Oxford. Tarjeta SIM es Dual SIM, sí. Cantidad de ranuras para tarjeta, dos. Tamaño de tarjeta, nano SIM. Memoria interna, 128 gigabytes. Memoria RAM, 4 gigabytes. Tipos de tarjeta de memoria, micro SD. Capacidad máxima de tarjeta de memoria, 512 gigabytes. Con ranura para tarjeta de memoria, sí. Sistema operativo, nombre del sistema operativo Android. Android, versión original del sistema operativo 13. Pueñeza, capa original de presonación del sistema MGUX. Red móvil, 4G, LT. Tipo de conector, con conector USB, sí. Con conector jack, con Wi-Fi, con GPS, con Bluetooth, NFC, radio. Con sintonizador de TV. Procesador, esto es muy importante. MediaTek Helio G85. 2 gigahertz. Modelos de CPU, modelo de GPU, aquí está. Cantidad del procesador, velocidad, 1000 megahertz. Mes de lanzamiento, enero, 2003. Puede tener un teléfono nuevo. Y está baratísimo. Y tiene descuento ahorita a meses por interés. Entonces, ustedes cargan aquí con el link. Les va a arrojar la oferta para que la aprovechen. Les voy a dejar el link en la descripción. Ahí le dan click. Y si les interesa, llega de inmediato en óptimas condiciones. Recomiendo mercado pago. Mercado libre totalmente. Tecnología de pantalla. Pixeles por la pulgada de la pantalla, 270. Frecuencia de actualización de la pantalla, 90. Brillo máximo de la pantalla, 400 CD sobre metro cuadrado. Relación de aspecto de la pantalla, 20 sobre 9. Con pantalla de táctil, sí. Cámara. Resolución de la cámara trasera principal, 50 megapíxeles. Resolución de video de la cámara trasera, 1920 píxeles por 1080. Resolución de la cámara frontal, 8 megapíxeles. Características principales de las cámaras, vean. Modo retrato panorámica, modo profesional. Cámara lenta, belleza, belleza. Resolución de las cámaras traseras, 50 megapíxeles por 2 megapíxeles. Por 2 megapíxeles. Apertura del diafragma. Cantidad de cámaras traseras, son 3. Cantidad de cámaras frontales, 1. Con cámara, sí. Batería, capacidad de la batería, 500. Tipo de batería, polímero de litio. Con carga rápida, sí. O sea, rapidísimo. La carga completa de tardar unos 20 minutos. Con carga inalámbrica, no. Con batería removible, no. Seguridad con lectura de huella digital, sí. Con reconocimiento facial, sí. Diseño y resistencia, clasificación. Con teclado. Es resistente a salpicadoras, sí. Pesos y dimensiones, peso 183.45 gramos. Está súper ligero. La altura, del ancho y profundidad. Sensores con acelerómetros, sí. Con sensor de proximidad, sí. Con giroscopio, sí. Con brújula, sí. Con barómetro, no. Belleza de producto. Así que, si les interesa este producto, la verdad está increíble. Es una belleza, belleza de producto. La verdad, véanlo. Está muy bonito. A los que les gusta el Motorola. Y a los que no han tenido nunca en Motorola, se los recomiendo totalmente. Totalmente recomendada. Así es, mi gente preciosa. Entonces, les dejo el link en la descripción. En el primer comentario fijo. Denle click. Vean el producto. Pídalo. Les va a llegar a nueve meses sin intereses. Sin intereses. Hay un descuento ahorita muy importante. Hay 15% de descuento en mercado pago visa. 10% en dinero en mercado pago. 5% en mercado crédito. Entonces, aquí le ponemos ver las opciones de pago y promociones. Pueden pagar por varios métodos. Pueden pagar por tarjetas de crédito. Pueden pagar por Mastercard, American Express, Visa. Si tienen dinero en su cuenta de mercado pago. Aquí lo usan. Tarjetas de débito. Acreditación instantánea. Mastercard, Visa. Upsi, vale. Despensa y restaurante. A los que dan vales de despensa. Eden Red. Otros medios de pago. Pueden pagar por Pay Cash. OXXO. Millie Places. Depósitos y transferencias bancaria. Acreditación en menos de una hora. Bancomer. City Banamex. Depósito bancario. STP. Una verdadera maravilla. Ganga hermosa. Entonces, aprovechenlo. Aprovechenlo. Realmente es y les llega gratis. Realmente les mandan una guía. O sea, les pueden ver. Totalmente recomendado. Así es, gente preciosa. Gente hermosa. Me voy a ir. Comparten el video. Chequen este producto. Es maravilloso. Celular. Tecnología. Totalmente comprobable. Motorola. ¿Quién no quiere tener un Motorola? Y los que lo han tenido, se los garantizo que van a pedir toda su vida en Motorola. Así es, gente preciosa. Gente hermosa. Compartan el video. Este es mi canal en YouTube. Suscríbanse, regístense, manden un mensajito. Aquí estoy. Quiero hacer una, una promociones. Les quiero dar ticket. Les quiero dar, que ustedes me den ideas para ver qué podemos hacer para festejar que acabamos de regresar a los 50 mil suscriptores. Así es, gente preciosa. Gente hermosa. Me voy a ir con lágrimas en mis ojos. No sin antes decirles que voten el teléfono. Háblense a sus familiares, seres queridos. Háganlo en vida. En vida. Porque recuerden que mientras estemos vivos, podemos cambiar nuestro destino. Los quiero muchísimo. Bendiciones.